Félix María Samaniego El parto de los montes Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Con varios ademanes horrorosos Los montes a parir dieron señales Consintieron los hombres temerosos Ver nacer los abortos más fatales Después que con bramidos espantosos Infundieron pavor a los mortales Esos montes que al mundo estremecieron Un ratoncillo fue lo que parieron Hay autores que en voces misteriosas Estilo fanfarrón y campanudo Nos anuncian ideas portentosas Pero suele a menudo Ser el gran parto de su pensamiento Después de tanto ruido ¡Sólo viento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!